Mimic es un cortometraje dirigido por Giorgos Lanzimos, enmarcado en el particular universo del director griego. Una simplificación de todo su cine en 12 minutos que plantea nuevamente la crisis del individuo como tema central. La trama comienza con el personaje de Matt Dillon despertándose confundido del sueño. Dillon interpreta a un padre violonchilista anónimo que vive con su familia en Ciudad de México. Llevan una monótona rutina familiar en la que, por cierto, ninguno tiene nombre. Simplemente funcionan según sus roles sociales y familiares. El corto, desde el comienzo, respira cierto nihilismo como en películas anteriores del ateniense. Sus personajes, lejos de ser emocionales, están atrapados en rutinas, como si fueran autómatas. Por corte, Lanzimos nos lleva al ensayo de Orquesta del Padre, interpretando la música que ha ido marcando el corto repetida hasta la extenuación. Su tranquilo día se ve interrumpido mientras viaja en metro por una mujer de aspecto inexpresivo, la notable actriz Daphne Pataki, a la que preguntará la hora. Tras un incómodo silencio inicial, como si la pregunta hubiera activado por primera vez un antiguo mecanismo interior, le responde con la misma pregunta. Aquí es donde se caen todas las pretensiones de realismo y comienza el reconocido universo de Lanzimos, donde la tuerca se suelta del engranaje. La desconocida comienza a seguir al padre en su camino de vuelta a casa. Con elección de ópticas marca de la casa, la cámara recorrerá cada calle dos veces, creando una atmósfera de incomodidad y rareza fantástica al servicio de la desorientación. Un sello distintivo de extrañeza, como de ciudad ficticia que nunca se identifica. Como ya hiciera anteriormente Stanley Kubrick, con esas calles imposibles de Nueva York en la secuencia de persecución a Tom Cruise en Ice White Sat. Kubrick es sin duda un referente confeso en toda la filmografía del director griego. En Nimic, estas pequeñas incoherencias y desajustes visuales nos trastocan, pero el director ya había jugado con nosotros minutos antes. El metro suburbano no parece ambientado en Ciudad de México, donde reside el protagonista, sino que tiene anuncios anglosajones y líneas ficticias que desafían nuestra percepción de lo normal, como si de una realidad alternativa se tratara. La tonalidad de Nimic cambia a un tono macabro y juguetón cuando la desconocida empieza a imitar todos los movimientos del protagonista. Tiene las llaves de su casa, lleva el mismo ramo de gladiolos para su mujer y después de repetir como un loro los diálogos del padre, alcanza la sincronicidad cuando completa las frases del marido ante una desconcertada familia. A partir de ahí, la desconocida sigue duplicando todos los hechos de la vida del padre, hasta los más íntimos con su pareja. La imitadora va quitando piezas del padre, robándole las pequeñas cosas que lo hacían único sin que ninguno de su familia se oponga al reemplazo ni les importe. Incluso cuando la imitadora se delate al destrozar las notas con el violonchelo, esto carece de importancia, casi como si todos fueran ya componentes de un grotesco metrónomo. Todo desemboca en un epílogo que evoca la idea cíclica del cortometraje, con el padre suplantado repitiendo la secuencia del metro desde la perspectiva de su imitadora, y ésta a su vez subrayando la idea de ciclo interminable al devorar un huevo duro que evoca el problema del huevo y la gallina, y la eterna pregunta circular e irresoluble. Esta secuencia, la del huevo, nos retrotrae a ciertas supersticiones que ya se apuntaban, por ejemplo, en películas como la mítica El corazón del ángel, de Alan Parker. A primera vista, el título Nimic parece un error ortográfico deliberado de Mimic, Mímica. Sin embargo, Nimic es también una palabra rumana que significa tanto nada como cualquier cosa, siendo ambas acepciones dos caras de la misma moneda. Lanzimos utiliza la duplicidad como crítica social, en un alegato en contra de normalizar conductas y convicciones absurdas, para que no se conviertan en la nueva normalidad, complementando el tema de la identidad y la comunicación como una de las únicas formas de preservarla. Al igual que en películas anteriores, Nimic trata sobre el miedo a ser sustituido, o más bien, a ser prescindible. En ese sentido, el corto reúne las obsesiones e idiosincrasias que han definido la carrera de lancimos hasta ahora. En definitiva, desconcertante y atrayente a partes iguales, Nimic hará las delicias de los lancimonianos más acérrimos en su creciente y deliberado distanciamiento de la racionalidad. ¡Nos vemos en tonosquino!